¡Suscríbete al canal! 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 da madre y que nos importa si los demás quieren estar en su misma situación o no, ¿no? Uno lo comparte con mucho gusto y quien lo quiera tomar, que lo tome. Pero bueno, chicos, ya el viernes fin de semana, ¿qué van a hacer? Platíquenme cuál es su plan. Ahorita me voy a parar por el celular para saludar a toda la gente que nos está, que se está conectando. A ver, voy a pasarme por el celular de una vez porque ya es hora de los saludos. Ya lo mucho poquito que se haya cargado. Bueno, pues ya vamos a saludar por acá. A ver, ¿quién anda por aquí? Anda. Espérame, se está conectando esta cosa. Mitch TV. Ay, somos ya bastante desconectados. Muchas gracias. Mira, ¿quién anda por acá? Aquí anda acá y todos te miran, te miran, te miran, dice la Trevi, por bella broma, lo de Víbor Hermoso. Están poniendo por acá. Saludos, Francisco Meraz, Mitch, para la serie de Mijares. Ah, yo podría ser el doble de Mijares. Sí me han dicho mucho. Juan Gabriela Jackson nos saluda. Blanca Sarmiento, tú me has ayudado a llevar mi dolor. Tú me haces olvidar mi dolor. Ah, muchas gracias. Blanquita, pues qué bueno que de algo te sirven, pues, estos consejos que vienen del único que es perfecto y del único que es hermoso y el único que es lo más hermoso del mundo. Él es el que da los consejos. Yo nada más los comparto, ¿verdad? Al final del día. Qué flojera la bebeshita Aurora Galilán, él dice por acá. Mira, dice Adriana Samayoa. Hola, Mitch, me acabo de suscribir a tu canal. Gusto saludarte desde Bakersteel, California. Te siguen, me gusta tu contenido, disfruta mucho tu estancia en la playita. Muchísimas gracias. Te ves guapísimo. Hoy, Mitch, gracias Pati Polanco, Alejandra Ruiz, Marielena Pérez Sarana está con nosotros, Gerardo Gómez, Ani Trejo, Lens también está con nosotros, Oscarín también está aquí, Elizabeth Lourdes Martínez Vázquez. Yo ya voy a un taller de caminata en juego. Ayer fui a una toma de cacao precisamente para tomar conciencia. Ay, qué padre. Lo que les haga sentir mejor, ¿eh? Al final del día. Yo les comparto lo que a mí me hizo. Rosalía Ávila, también desde Puebla. Jovina Villa, dice que cómo está el güerito. El güerito no pudo viajar. El güerito tuvo cosas que él tiene que estar pendiente del trabajo. Él está allá en su casa, se quedó con su mami, allá en la Ciudad de México. Está mucho mejor, gracias a Dios. Él no tenía el tema de la oxigenación, él tenía el tema de una neumonía, que gracias a Dios ya está muy controlada. Ahí va, digo, todavía se siente un poquito cansado, se siente un poquito fregado, pero yo mi tema era la oxigenación, que ya son otros temas, ¿verdad? Entonces, pues sí, me tuve que venir a limpiar un poquito mis pulmóncitos. Este, pero bueno, el güerito muy bien, se quedó con su mami, le mando un beso a mi suegra que anda por ahí, este, cuidando. Y él está allá, pues, porque no se puede despegar del trabajo tampoco. Jovina Villa nos saluda. Silvia Valderas, Margarita Esquivel, Cristina Santos, Maradena Beltrán, Alonso, Angie Godínez, Andrómeda González, Luis Stark, también nos saluda. Verónica Vázquez, Francisco Marías Morning Mitchell, ya mejor, pero muy down. Ay, Francisco, te mandamos besos, amigo. Ojalá que pronto salgas de esto. Tómate, es un proceso. Al final del día, lo que has vivido es un proceso y te queremos. Leti G también nos saluda. Guadalupe Ponce Velasco, Dalia Castillo, Vicky, Eunice, Niti García, también nos saluda. Guadalupe Cuevas, Leti G, Elisabel Nure Martínez Vázquez, Sandía San, Malnacida. Así se llama ella, ¿eh? Acá, ¿qué tal, Mitch? Primero en vivo que madrugo. Gracias, acá te mando un saludo. Risi Wynn, Ivonne Lozano, también nos saluda. Carla Lovet, Ceci Lagunas, Alma Lorena, Rosa Garciano. Buenos días, Mitch. Bendito día para ti, El Cuerito. Saludos desde Pomona, California. Nos vemos mucha gente de California. Muchas gracias. Claudia Sánchez, Gabriela Olmedo, Cosa también está con nosotros. Katia Solano, que dice por acá. Bueno, hay mucha gente que está conectando. Juan Gabriela Jackson nos saluda también. Hay de Trujillo que vivió una terrible pérdida. Mi querida, ya te mando un beso, ya te mando un mensajito. Te queremos, hermosa. Te queremos mucho. Elisabel Nure Martínez, estoy convencida que Dios nos pone en el camino. Exactamente. Hola, Mitch, ya disfrutando del sol. Ay, gracias, Gerardo García Castro. Bueno, somos muchos, muchos conectados. Muchísimas gracias, la verdad, por estar aquí. Dice, al final de cuentas, te dan vistas, dichos. No, claro, no, la gente, yo agradezco a la gente que entra para opinar para bien o para mal. O sea, yo los agradezco mucho porque al final día me dan reproducciones. Y aparte tienen derecho a opinar, o sea, no siempre tiene que ser que me estén poniendo cosas bonitas. Hay que aguantar vara. Siempre lo he dicho. Cuando te dedicas a esto, tienes que aguantar vara, definitivamente. Y aparte, acuérdense que se los he dicho, no es personal. Yo sé que no es personal contra mí. Yo sé que no es contra Mitch. Yo sé que no. O sea, yo ya lo entendí. Es por eso que no me clavo definitivamente. Pero bueno, vámonos con información de los espectáculos, querido público. Y vamos a empezar con Esmeralda Pimentel, que miren, ella sí, para que veas, estos sí son problemas. Pues resulta que Esmeralda Pimentel acudió a sus redes sociales para pedir apoyo. Para poder encontrar a un familiar que andaba perdido. Así como le escuchan. Pobre de Esmeralda Pimentel. Fíjense que ayer subió esta historia en sus redes, en donde dice, mi familia y yo les pedimos difusión para encontrar a mi primo neto. Que de hecho, pues también aprovechamos dar la nota aquí en el espacio, por si lo han visto, y para poder ayudar a Esmeralda con esta búsqueda. Ernesto Murguía Rodríguez. ¿Lo has visto? Ayúdanos a encontrarlo. Última vez he visto, el 10 de enero del 2024, edad 30 años, estatura 1.78 centímetros, sexo masculino, tez moreno, cabello largo, ay, no regresamos, por favor. que no. Ah, tienes razón, perdón, ya la entendí. Cabello largo hasta la cintura, negro, peso 69 kilos, complexión delgada, ojos cafés, señas particulares, barba y bigote de vestimenta, se desconoce. Bueno, pues ahí está, con esto ayudamos a la familia de Esmeralda Pimentel y Esmeralda, a ver si podemos dar parte de esto. Muchachos, tengo entendido que esto fue en Jalisco y en Guadalajara, tengo entendido, ¿verdad? Pero bueno, bien se puede haber transportado a otro lugar. La cosa es que ahora sí que donde lo lleguen, ver a este muchacho, si nos puedes poner otra vez la foto, Rubéncito, para que la gente ya lo note. Y si lo ven, bueno, pues le escriben a Esmeralda Pimentel o a la información que aparece ahí, para dar a conocer el paradero de Ernesto Murguía Rodríguez, que desgraciadamente esas noticias sí nos ponen mal, nos ponen tristes, pero bueno, sé que con el favor de Dios, este muchacho va a aparecer. Ahora, también luego hay gente que no quiere ser encontrada, ¿eh? Ahí como lo quieran interpretar, hay gente que pues escapa por algo y no quiere que la encuentre, es una realidad. Y bueno, de Esmeralda Pimentel, que es una belleza, nos vamos a otra belleza, nos vamos con Renata Nondi, que fíjense que Renata Nondi pues llegó a la premiere del Zorro, esta nueva serie que pinta, que va a ser muy padre, y ahí está Renata Nondi, ¿no? Pero pues fíjense que llegó Diego Boneta, pero me encanta porque Diego Boneta, pues ahora sí que ellos tienen una relación, ellos los dos, yo si tú me preguntas, y es con mucho respeto, creo que con el, la bioserie de Luis Miguel, Diego Boneta, actualmente tiene un poco más de popularidad, o más popularidad que Renata Nondi, pues eso sí lo creo, creo que Diego Boneta ahorita está más en los cuernos de la luna, pero Renata también tiene una carrera importante, o sea, no podemos, este, hacerle a un lado, entonces pues les preguntamos, ¿qué onda? A la hora de que es la, cuando uno protagoniza, es el protagonista de un, de un proyecto, y les toca hacer las alfombras rojas, ¿hay rivalidad entre ellos o cómo es? ¿Será que hay serios profesionales dentro de la pareja? A ver que no. Nati, te vimos ahorita bien acompañada, siempre apoyándose en todos los momentos. Claro, creo que de eso se trata, de estar en todo momento, en lo bueno, en lo malo, en lo personal, en el trabajo, y bueno, feliz de que, de que estuviera aquí conmigo. Pues no, yo creo que, digo, los dos respetamos mucho, cuando es un evento de uno, cuando es un evento de otro, y lo importante es estar aquí apoyando, y ya. Y es que no todos los novios son así, o sea, nunca vemos justo esta parte, ¿no? De, de que vengan y apoyen a su pareja. Para mí es muy importante, eh, yo siempre voy a estar celebrando sus logros, en los míos, somos nuestros porristas número uno, y bueno. Oye, ¿cómo va? Sí, la verdad feliz, creo que de chiquita me acuerdo que me quejaba mucho por cumplir años el 2 de enero, yo decía, es una muy mala fecha, no puedo festejar, todo el mundo estaba de viaje por año nuevo, cansado y tal, y ahora lo veo como algo increíble, ¿no? Como empezar un año nuevo, con una edad nueva, es como un inicio de un ciclo nuevo para mí, y lo disfruto muchísimo. ¿Y cómo te la pasaron? También estuviste en los Olding Clubs, en la gala. En el after party, sí, estuve ahí, he estado haciendo bastante prensa de zorro en iOS, y bueno, parte de ha sido estar en algunos eventos en el after party de los Golden Globes, en el Golden Globes Foundation, tuve la oportunidad de estar ahí presentando, creo que el Kanye de Brest me presentó y me encantó, muy lindo, la verdad. Estas personas nos ven súper enamorados, y creo que les gusta mucho la pareja, que nuevamente empezaron a decir que había un embarazo, no sé, ya te está bien pintando de loco. Pues es parte de, ya, nos reímos, no pasa nada, está bien, van a decir cosas y tal, pero la verdad, siempre recibimos mucho cariño, y eso lo agradecemos muchísimo. Y además decía él que eran el mejor equipo que podía existir en el mundo. Eso, eso que ni qué, eso sí somos. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, Renata. ¿Nos regalas imagen? Claro. Bueno, pues miren, qué bonito cómo lidian con, con, con el éxito de cada quien. Diego la acompañó, pero fíjense lo que es ser un caballero, y ella una dama también, o sea, cuando se trata de, de un evento de cada uno, él no pasan juntos por la alfombra para él no robarle protagonismo. Qué híjole, que si es incómodo dar este tipo de notas, porque no quisiera demeritar la carrera de la otra. O sea, Renata no le es una chava también con una carrera bonita, con una carrera exitosa, está haciendo, se está ampliando el panorama con proyectos de Estados Unidos. O sea, entonces, pero pues sí, aquí la gente ahorita está más casada con Diego por el tema de Luis Miguel, que fue un madrazo las tres temporadas que hubo. Y bueno, a lo mejor Renata está el día de mañana en medio año, en un año hace un proyecto a nivel mundial, que pues la catapulta. Entonces, esa es la cosa. Yo la verdad sí creo que yo soy muy feliz, o sea, que mi pareja no tenga nada que ver con este miedo. O sea, que eso no sea una situación, lo de los celos. Él brilla en lo suyo. Yo, bueno, no sé si brillo lo mío o no, pero pues bueno, yo estoy contento, yo siento que a mí me va bien. Y cada uno en su estilo, ¿verdad? Entonces, pues eso está bien, bien padre. Oigan, y bueno, vámonos a otros temas, porque fíjense, querido público, que platicamos con... Ah, no, antes de platicar, oigan, hablando de Luis Miguel, ahora que Diego Boneta, pues lo hizo, pues acuerdan que acababa de cancelar un concierto en República Dominicana. Luis Miguel, ¿se acuerdan? Bueno, pues llegó Luis Miguel, cumplió, llegó y saludó a todos sus fans de mano y todo. ¿Qué digo? Tampoco les hace un favor, ¿verdad? Como que si los fans fueran extraterrestres y Diego, y este Luis Miguel fuera el Papa Juan Pablo II, pues no, ¿verdad? Es lo que debe de hacer. Pero bueno, pues la gente le gustó mucho, el gesto de que llegó Luis Miguel, cumplió para llevar a cabo esta fecha reagendada, y que llegó muy accesible, muy sonriente, muy feliz. Yo creo que Luis Miguel, yo creo que haber tocado un fondo en este tiempo que dio público, que lo ha hecho como más humilde, porque acuérdense que antes te saludaba, sacaba el capote de la limusina, y con un guantecito te saludaba así como si fueras perro. O sea, y ahorita pues ya lo vemos más humano, más con los pies en la tierra, más unido a su hija Michelle. Falta ahí que arregle la estación con los hijos de Araceli, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. Y bueno, ahí estamos viendo cómo Luis Miguel llegó a la bella República Dominicana, que hay, me acuerdo cuando llegué a la República Dominicana, qué hermoso, qué hermoso la República Dominicana. Un beso a todos los dominicanos, que luego también nos ven por acá. y bueno, pues llegó Luis Miguel, cumplió, este, y ahí estaban todos muy contentos. Pero repito, ¿a qué grado hemos llegado? uy, saludó de mano. Pues, ¿qué te pasa Luis Miguel? ¿Quién te crees? Enrique de Martino. Pues no, o sea, el saludar de mano es algo que entiendo cuando en la pandemia, pues no podíamos, pero ahorita que ya no, eso fue desde, sus sangroneras de no saludar de mano eran desde antes de la pandemia, así que yo creo que no le hace un favor a nadie. Al contrario, gracias a toda esa gente que va y se toma la molestia de ir a saludarlos, que Luis Miguel come bien, andan a bienes privados, andan en tacuchado, andan comiendo en lugares espectaculares, tiene sus departamentazos, tiene su lanota, o sea, es gracias a esa gente. Entonces, pues yo creo que hay que, al final del día, este, evaluar eso, ¿no? O sea, que un favor no les hace al contrario, tendrían la obligación de hacerlo. Pero bueno, vamos a los otros temas, querido público. Hoy somos más de dos mil, de mil doscientos conectados, qué padre, muchas gracias. Me encanta, me encanta, ya somos más de mil doscientos conectados, y ahorita leemos algunos mensajitos. Por lo pronto, platicamos con la guapa de Olivia Collins. Nos vemos con Olivia Collins, querido público, que está espectacular, Olivia Collins, qué bruta, que nos pase, ella y Maribel Guardia, de las dos que nos pasen el tip para verse también. De cajón, yo creo que ni azúcar, ni harinas, ni lácteos han de comer, y ejercicio todos los días. Entonces, o puede que alcohol, porque yo nunca he visto que Maribel y Olivia anden con el vasito, ¿eh? Puede que tampoco el alcoholito, fíjate. Pero bueno, se ven espectaculares estas mujeres, la verdad, son muy amigas, y fíjate que le preguntamos, ya ven que ayer pasamos la nota, o antier, de que Maribel Guardia, mucha gente la está criticando, que por qué tiene las semillas de su hijo en su casa. Déjenla, ella es la mamá, ella sabrá, si lo tiene en su casa, en el clóset, en la cocina, en el replicador, déjenla, solamente ella sabe el dolor que lleva Maribel Guardia, yo no puedo ser tan tonto para hablar, o ponerme en lugar de una mamá, para empezar, porque nunca voy a ser mamá, y no están mis planes de ser papá, y yo jamás, gracias a Dios, ni he tenido un hijo, gracias, a ver, gracias a Dios era porque iba a decir, que gracias a Dios nunca he perdido un hijo, pero a ver, yo nunca he tenido un hijo, y gracias a Dios nunca he perdido un hijo. Entonces, este, le preguntaron por esto a Maribel, a Olivia Colins, que opina, de toda esta gente que critica a Maribel Guardia, pero me encantó, que sacó las garras, y dio la cara por ella, vamos a escuchar el caso. ¿Por qué no? Claro que no, ella es una persona, que tiene una gran inteligencia emocional, y si se, que no se pandea con una cosa así, lo que pasa es que, pues ella lo lleva bien, lo lleva, no porque lo lleve bien, porque esté trabajando, porque esté haciendo, porque siga subiendo fotos ahí, Instagram, hasta sus redes, es este, no lo superó, ya lo superó, o qué mal, que, 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 que saque, que está muy feliz, ¿no? Pero de verdad, qué bueno que lo hace, qué bueno que lo hace, porque tampoco se va a acelerar, en su cuarto, se va a deprimir, y, pues no, el vuelo lo lleva a diferentes, tienes que aprender a lidiar con el dolor, y no es fácil, no es tan fácil, no es tan fácil, en muchos años, y sabemos que ella, cuando yo, que ese dolor, lo va a tener ahí, clavado, y que eso me contará, Julián, cuando yo, y el López. Y hablando de eso, Ya ves que preguntaba precisamente, el domingo de, pues estas personas que criticaron, ¿no? Que, que fue bailar, al concerto de Orgatañón, y la gente la justó, que dijeron que, pues no se veía el dolor, y que mala onda, que ya me ha olvidado, ¿no? Eso es a lo que me refiero, a que, no puedes, este, de tener tu vida. O sea, no puede la gente, criticar, o meterse en ese tema, decir que ya, ya, este, le valió gorrosa, ¿no? Que mal, ¿por qué no puedes ser feliz? Tienes que seguir adelante, no es que sea, de, harakiri, ¿por qué? Tienes que hacerte harakiri, ¿no? Tienes que seguir adelante, y ella tiene esa mentalidad, de seguir adelante, y de hacer, adelante, y tiene un gran dolor, tiene un gran dolor, en el alma, y yo creo que las madres, y a las que le ha pasado esto, tiene un gran dolor, pero también saben que tienen que salir adelante, no pueden quedarse, y, este, y suficiencias, porque no es, no es lo correcto, y Maribel, obvio que tiene un gran dolor, pero no tiene, esa, esa, ¿qué? ¿Lanzamientos? Esa idea, pues, tiene a su marido, tiene a su nieto, tiene a su familia, o sea, tiene muchas personas también, que nada más que la quieren, y que necesitan de ella, como ella, de, pues, toda la razón, con la señora Olivia Collins, creo que Maribel Guardia, que si la vieron bailando, el concierto de Olga Tañón, ¿qué tiene? Pues, gracias a Dios, que tuvo un momento de, de, de diversión, de alegría, de pasarla rico, de irse con su, esposa a bailar, el concierto de una gran amiga, porque aparte, esa amiga de Olga Tañón, la señora Maribel, la cual es la que se subió foto, yéndose al, al backstage, eh, a saludarla, y todo, a tomar una foto, y, la señora Olga Tañón, con un gusto y un amor, hacia Maribel Guardia, entonces, este, pues, creo que las dos son, ay, Olga Tañón, a ver, sáqueme de una duda, ¿de qué nacionalidad es? ¿Es costarricense? Porque si es costarricense, pues, ya sabemos, o es cubana, o venezolana, o chilena, híjole, no tengo el dato, pero ahorita, este, lo vamos a, a checar, pero bueno, pues, yo creo que por eso, por ahí, a Puerto Rico, ah, ok, no son, no son, no son compatriotas, pero al final del día, pues, se quieren mucho, y, y, y bueno, pues, ahí estuvieron las dos, baile, baile, y pasándola a gusto, y un exitazo, concierto de la señora Olga Tañón, vamos a leer algunos comentarios, querido público, mira, dice por acá, cosa, haz hot cakes de avena, ay, que, oye, yo estoy aprendiendo, porque le quiero hacer al güerito, ahora que regresa a México, quiero aprender a hacer los hot cakes de avena, y que de plátano, y que son muy nutritivos, porque yo no como hot cakes, la verdad, pero esos son un muy buen alternativa, como para cuidarte, y aparte dice que están re buenos, pues los voy a hacer, fíjate, los voy a aprender, amigo, con mucho gusto, dice, Marcelo, Luis Miguel es único, no tiene obligación de hacer nada, que no quiera cantar, y cumplir con sus compromisos, y ya, no, definitivamente, no tiene obligación de nada, nada más que, pues, está bonito ver que la gente, que gracias a, gracias a que esa gente, es por lo que comes, y tienes dinero, pues, está bonito que salgas y tengas un detalle, no, se llama agradecimiento, meramente, pero bueno, dice por acá, ya pasó por el cuchillo, Olivia Collins, ay, no sé cosa, pero se ve espectacular la señora, se ve muy, muy bien, Pilar Moore, dice, lo que pasa es que Luis Miguel ya maduró, y se ve muy guapo, sí, de que se ve muy guapo, se ve muy guapo, y qué bueno que ya maduró, me da mucho gusto, que haya llegado a eso, a ese punto, socorro Luna, también me recuerdo que dijiste, que los de República Dominicana, no miran bien a los mexicanos, pero a los americanos, sí los miran bien, sí lo, ah, claro, esa situación estuvo ahí, medio complicada, cuando fui, no dije que los mexicanos, o sea, yo dije que a la gente rubia, la tratan mejor que a la gente, que no tenemos esos rasgos, porque eso fue verdad, tú estabas visto a mi novio, el rubio de ojos azules, este, parece gringo, y me acuerdo cuando íbamos, señor, a él le hablaban súper bien, y a mí no me trataban bien, o sea, a él le traían primero las cosas, a él hablaban con más educación, a mí medio mal miraban, eso sí fue una, eso sí fue una verdad, pero pues no puedo generalizar, seguramente son algunos dominicanos, pero hay otros que también nos trataron súper bien a todos, y pues no podemos generalizar, Gerardo Gómez, Mitch, hace siete años perdí a mi papá, y se siente igual que el primer día, es difícil, pero tenemos que seguir, y aunque no lo creas, ayudas a despejar la mente, ay Gerardo, no me digas, ay qué difícil, te prometo que incluimos a tu papá en las oraciones, mándanos un nombre completo, y con mucho gusto, amigo, qué más dice por acá, se conservan muy guapas Maribel y Olivia, ándale, la la audiencia, y eso que no eres el típico, el típico, el tipo clásico Mitch, no hombre, pero a los rubios de ojos azules, sí se desvanecen en halago, no sé a qué se deba, la verdad es que pues, ya preguntaré, pero sí, o sea, sí se ve, de hecho si estuviera aquí el güerito, él me lo confirmaría, porque hasta me dijo, sí, yo siento que me tratan mejor a mí, que a ti, y si es cierto, o sea, sí es una realidad, dice acá, ay Mitch, así te mal miraban por quebrada, es bromo, pues puede ser, quién sabe tú, en una de esas, bueno, pues vamos a continuar con más información, querido público, gracias por estar con nosotros conectados, y vamos con un tema fuerte, porque fíjense, que tras esta batalla, que está suscitándose mediática, y públicamente, entre el mimoso, y Luz María, y María Elena Delfín, su todavía esposa, pero ya están separados, que se casaron en el 2020, y que ella dio a conocer, que ha recibido, pues tratos malos, psicológicos, verbales, y físicos, de parte del mimoso, supuestamente, el mimoso, ya dijo, que en ningún momento, él ha hecho eso, que más que nada, ella a la hora de la separación, está enojada, porque quiere que la sigan manteniendo, como reina, y quiere que le estén dando dinero, como reina, y es por eso que, y como el mimoso, no tiene ninguna obligación, pero ella quiere que le sigan dando, mucho dinero, pues obviamente, dice que está sacando, que por eso está haciendo todo esto, yo no sé, yo no viví, con ninguno de los dos, de hecho, yo conozco muy poco, y lo digo con mucho respeto, hasta de la carrera del mimoso, sé que viene de Bandal Record, sé que empezó, este, ahora sí que, de solista, le ha ido muy bien, canta perro, el mimoso canta muy bien, este, cuando yo lo conocí en persona, se portó a todo dar, a la señora no tengo el gusto de conocerla, este, ahora sí que personalmente, en fin, solamente ellos sabrán, yo nada más paso como que la información, y lo que va saliendo día a día, y ustedes hagan su juicio, querido público, pues salió un video, en donde el mimoso, está grabando, que esta mujer, María Elena, María Elena Delfín, la agarra el celular, como para ponérselo a revisar, y él trae otro, le está diciendo, dámelo, dámelo, y se empiezan a discutir, y ella, le está diciendo, es que desde que traes esa pulsera, que te vieron en chapas, andas endemoniado, pero pareciera que él estuviera tomado, cuando él ya había dejado, supuesta y alegadamente, diez años de, ya había dejado diez años el alcohol, lo que se hizo al cristianismo, bueno, está tan revuelto todo, que vamos a ver este video, que sacó, porque pues, habla, de una relación, pues muy tóxica, muy tóxica, que llevaban, porque, y hablo de las dos partes, la primera, ella al momento de agarrarle el celular, pues obviamente no se debe, no, son cosas que no, o sea, yo nunca le voy a andar agarrando el celular al güerito, o a mi mamá o a mi hermano, el celular es algo muy privado, y número dos, que este le está ahí gritoneando, y grabándole, y que se escucha, que pudiera estar en estado de ebriedad, pues también no está padre, entonces vamos a ver, porque si está fuerte lo que se dice, vamos a escuchar. No, 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 esto no puede ser así, no, claro que no puede ser así, dame mi teléfono, quítate esa pulsera, no, y por qué me voy a quitar esa pulsera, eso está trayéndome, qué endemoniado, nada que ver, no, nada que ver, ni sabes dónde me la dieron esa pulsera, en Chiapas, ay, qué endemoniado, entonces andas así, no, 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 quítate esa pulsera, no, dame mi teléfono, no, no me la vas a quitar, borra eso, no, no, lo vas a quitar, ¿cómo que? borra eso, bueno, pues ahí lo estamos viendo, este, pues yo creo que la pulsera se la dio, la, la, ¿cómo se llama? Donde, la de Enrique de Martino, la organización, que a veces que traen los del maleficio, una pulsera como de una serpiente ahí, a lo mejor le rezaba a él, el mimoso, quién sabe, no es cierto, y hablando en serio, este, pues yo lo veo muy tóxico aquí el rollo, ¿no? Lo veo muy tóxico, al final del día, cada quien sus creencias, yo sí puedo pensar que alguien cuando se acerca a Dios, el enemigo lo ataca más, entonces puede ser que lo haya atormentado, bueno, pues ya son otros temas que no, no quiero entrar en detalle, porque aquí vamos a hablar del video, pero la cosa aquí es que en el video vemos que los dos, los dos contribuyen a una toxicidad, y fíjense que esto, viene muy acorde a lo que una vez dijo Marina Arvega, porque se acuerdan que Marina Arvega acababa de hacer una relación tóxica, y le preguntaron, y dijo algo muy cierto, y ahí se ganó todo mi respeto y mi admiración, Marina Arvega, dice, para poder yo hablar de una pareja tóxica, tengo que reconocer el nivel de toxicidad que yo también llevé, y el con el cual contribuí, para que se formara ese círculo viciosa, y estoy totalmente de acuerdo con ella, yo creo que cuando empiezas con alguien, y empiezan a caer de toxicidad, los dos empiezan a hacer cosas, para ser tóxicos, entonces me gustó como lo dijo Marimar, y aquí también vemos que tanto ella como él, ya se estaban jalando los pelos, o sea, ya se andaban checando el celular, ya no había una privacidad, ya no había confianza, ya no había muchas cosas que se deben de tener, para que una relación funcione, entonces, también el otro grabando, él mismo ahí se puso el balazo en la pata, pero bueno, esto sigue dando mucho de qué hablar, y pues obviamente, pues cada vez nos sorprende más, mira dice Malnacida, no sabemos con quién nos casamos, hasta que nos divorciamos, dicen, es un dicho muy cierto, Magda Quesada, mi mozo se ve mal, la verdad, si ya agarrando el cel de la pareja es tóxico, a mí me llegó a pasar, porque no tienes ya confianza, y si se acabó, y si se acabó eso, se acabó todo, pues sí exactamente, Susan dice, del maleficio, habló primero la reina del YouTube, Gigi Copión, dice Susan, bueno, pero pues es una telenovela, o sea, Gigi le ha dado mucho alza, por las imitaciones y todo, pero pues, creo que yo, lo que pasa es que a mí una vez me criticó, porque yo se la recomendé, y por eso lo estamos comentando, porque él ha hecho la telenovela, que nos dé risa, la voz de esta niña Marlene Favela, las actuaciones de Jacqueline, de Jacqueline Andere, o sea, pues sí, aquí lo retomamos, porque nos da mucha risa, para los que vemos el programa de Gigi, no es como que uno quiera copiarle, Lady Mimosa Tóxica, dice Baby Boy, dice, y Lucy Peña, ni solo que, exactamente, pero bueno, a lo mejor es muy fan de Jorjita, y pues lo defiende, y está muy bien, no pasa nada, Margarita Pérez, pregunta, esta señora, se hubiera casado con él, si hubiera sido el jardinero, o el carnicero, no, verdad, desde ahí se da cuenta la persona de él, por qué dice que amor, no se siguen cuando se enamoren, bueno, tienes toda la razón, yo y también, sí, porque ya se casó con él, siendo el mimoso, tienes toda la razón hermosa, tienes todo el, ahora sí que, ¿cómo se llama? Toda la razón sobre ese tema, oigan, pues vámonos ahora, con, ay, esto está bueno, porque ya está por empezar, la casa de los famosos, de Telemundo, ¿no? Ya está a punto de comenzar, ya está a punto de, de dar inicio a esto, ya los van a meter al hotel, que por cierto, en 15 días, la próxima semana sale nuestro primer capítulo del podcast, y en 15 días sale el capítulo con Alfredo Arame, entonces, este, pues ya, ahí lo vamos a tener, y seguramente ya va a estar dentro de la casa, los famosos que me reveló unas exclusivas, pero no de otra gente, de él, o sea, yo me quedé, pasmado cuando me contó algo que nadie sabe, y que él lo va a revelar, pero bueno, más adelante, y hasta me lo dijo, nada más a ti te lo voy a decir, y cuando yo, y esto va a salir cuando ella está adentro, así que, tardarán para preguntarme por eso, entonces no se lo vayan a pedir, que va a estar bueno. Bueno, X, la cosa es que, eh, la bebeshita, también va a entrar a la casa de los famosos, ¿no? Ahí va a estar la bebeshita, entonces la bebeshita, eh, pues le preguntaron, ¿qué opina de la entrada al Alfredo Arame? ¿Será que se vaya a llevar con él, o no se va a llevar con él? Pues tienen que escuchar lo que dijo, porque resulta que bebeshita, esa amiga de Magali, la, eh, Magali Chávez, la exmujer de Alfredo Arameo, la exnovia, con la cual terminó muy mal, hasta demanda hubo, porque Alfredo dijo, que Magali era hombre, ¿se acuerdan? Entonces, pues ahí terminó bien mala cosa, entonces le preguntaron por esto, a la bebeshita, y vamos a escuchar lo que dice, porque le estaban haciendo una fiesta de despedida, entonces vamos primero a escuchar las declaraciones, y luego regresamos con el tema de la fiesta, porque acabó en un caos, vamos a escuchar lo que dice la bebeshita. No, 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 pues mira, Alfredo Arameo, de, aunque yo estuviera soltera, porque aquí está mi novio presente, ay, no te preocupes, ay, perdón, perdón, yo jamás me fijaría en él, o sea, siento que cero mi tipo, a mí me gustan más chiquitos, ya, ya lo han visto, anteriormente, y este, y en segundo lugar, es exnovio de mi amiga, o sea, y Magali es una amiga muy querida, y yo jamás me metería con exnovios de amigas, de, de nada, o sea, jamás, pero dijo que va a buscar un punto ciego, bebeshita, y que ahí, le va a hacer de todo, no digas esto, que mi novio está de que, punto ciego, ¿dónde hay un punto ciego? o sea, y, entonces, dijo que siempre hay una chica que anda con el, una enferma que anda con el viejito, digo, siempre hay una chica que anda con un viejito, ay, así que yo voy con, por, con todo y por todo, no, pero pues esa mujer de probada, no voy a ser yo, no voy a ser yo, definitivo, la verdad es que, cero mi tipo, cero, cero, no, está re loco, imagínate, me corta y ya me dice que soy, soy hombre, no, o sea, ¿cómo? no, 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 la verdad es que no quiero sus chismes a mí, la verdad, no, no, no le haría caso, eh, o sea, ni en borrachera, voy a ver qué tal se porta, voy a ver qué tal, primero hay que analizar, todo el panorama, no, de los, los votos, qué tal, si lo quiere la gente, si lo odian, no lo sé, este, a ver si me conviene aliarme con él, o la gente de plano dice, ¿sabes qué? lo sacamos, porque pues aquí en la Casa Famosa es lo que mandan, son los, el público, pero también hay muchos chavos, ¿qué vamos a llevar en esa baleta, bebecita? ¿cómo ves a tu amiga que pues se mandó justo Alfredo Adame, pues por esta situación de que pues dice que es hombre? A mi amiga le vale, o sea, no va a estar enseñando todo su cuerpo, de por sí ya tiene un cuerpazo mi amiga, no va a estar enseñando todo su cuerpo para decirle, oye, no soy hombre, no, o sea, sinceramente le vale, porque ella se quedó con un mal sabor de boca, este, la agradeció en su momento todo lo que vivieron, pero pues por algo no se casaron, por algo no están juntos, y pues la respeto, es mi amiga y yo jamás me metería con él. Oye, pero en su momento, en su momento, bebecita Lorena Herrera, retó a Facundo, porque también Facundo en alguna ocasión dijo que Lorena era hombre, y Lorena dijo que ella sí se podía hacer estudios, y ultrasonidos para demostrar que tiene ovarios, y matriz, ¿crees que Magali podría llegar a este extremo ya para parar estos rumores? No sé, o sea, ahorita viene Magali, ahorita le preguntan, porque yo la verdad no tengo ni idea, no creo que se preste a eso, porque es darle más a su juego, y de hecho Magali ya no habla de Alfredo Dame, o sea, le preguntan y trata de evitar lo más posible él, porque yo creo que sí terminaron con un mal sabor de boca, entonces yo creo que no, no le haría eso a mi amiga. ¿En lugar de confrontarlo, buscar una confrontación con él por lo que le ha dicho a tu amiga, te gustaría? ¿Qué vamos a llevar en esa maleta? Porque el cuerpo es cuerpo, y si dices que no con nadie, ¿qué vamos a llevar en esa maleta? No, pues ya estuvo Carrió Troya, imagínense nomás, Alfredo Dame, si le preguntan por Magali, va a soltar, se va a soltar como hilo de media, va a decir toda la cosa, y la bebesita no va a aguantar, ya lo dijo, si habla mal de mi amiga, yo me le voy a ir encima, entonces, ya, ahorita ya hay el controlazo declarado, ya va a haber guerra ahí, declarada entre estos dos, y bueno, vamos a ver qué pasa ahí en la Casa de los Famosos, vayan apoyando a su favorito, y bueno, pues vamos a ver ahí qué acontece, pero bueno, hoy estoy impresionado con todo el público, que está tan contento de que entre el Ferro Dame, bueno, esto va a dar mucho de qué hablar, definitivamente, así que, pues ahí estaremos esperando, ¿no?, el reality, que ya está próximamente a comenzar, y fíjense, hablando de esto, ¿dónde fue esto, esta entrevista, este chacaleo?, pues fue en una fiesta, para la señora Bebesita, que es como su despedida, porque ya los va a internar en el hotel, y acuérdense que tienen que llevar unos días antes al hotel, donde se tienen que desconectar de todo, y luego, este, ya los meten a la casa, entonces, pues vean nomás un poquito de la fiesta, a ver, un momento nomás, tú me puedas imaginar, donde la voz, la Bebesita, y su vida bien padre, los patrocinadores, oigan, que el novio se ve bien chavito, tú, bien chavito, ¿eh?, parece su hijito, entonces, bueno, pues ahí está la Bebesita, que pues ahí estaba en la fiesta, con todos los medios, y muy contenta, y todo, celebrando, hubo bebidas, comida, este, hubo hasta elotes, ahí hubo, y hubo de todo, hubo de tocho morocho, ahí en, en, en la fiesta de la Bebesita, muy padre, pero, ¿qué cree el querido público?, pues que los vecinos no aguantaron tanto a ese papaye, y pues no le hablaron a la policía, tú, pues le hablaron a la policía, y pidieron que retiraran, y sacaron a todos, y ahí estamos viendo cómo llegó la policía, esto lo tomé desde Instagram, de la revista TV y novelas, que le agradecemos muchísimo, este, pues ahí está que llegó la policía, y tuvieron que sacar a todos, y se acabó la fiesta, porque obviamente, pues, estaban perturbando la paz y la tranquilidad de los vecinos, y miren, yo ya soy bien anciano, yo, ayer de hecho, que estaba aquí en el hotel, yo entiendo, o sea, yo entiendo que, que, que hay gente, uno, hay gente que venimos a descansar, este, a los hoteles, a literal, a echarte al mar, a la alberca, a comer rico, echarte una bebidita, a dormirte mucho, ¿no?, y hay otros que vienen al despapá y a la playa, ayer los del cuarto de al lado, estaban, bueno, desde la tarde, traían un despapá, de música, metieron mujeres al cuarto, y está bien, ellos vienen a eso, yo venía a otra cosa, nada más hablé, pedí que me cambiara de cuarto, y ya, santa paz, y tener tranquilidad, ellos están divirtiéndose, porque para eso vienen, y yo estoy descansando, que para eso vengo, pero, pero si es muy molesto, escuchar gente, que te hace un guateque, que te hace un, ay, que trae el desmadre, todo lo que da, si, si es molesto cuando, cuando tú no quieres eso, pero cuando uno estaba joven, ¿qué tal?, no, menos vale a gorra los vecinos, poníamos el mariachi, la fiesta, el reggaetón, a todo lo que da, ¿no?, pero guay. Oigan, vámonos con otro tema, y es un tema fuerte, porque resulta, que, y voy a ser muy, voy a ser muy objetivo con mi crítica, pero creo que mi crítica, eh, puede valer, porque yo trabajé ahí, y sé cómo se manejan las cosas ahí, hablamos de el problemón que trae la Bella Cat, junto con el programa de primera mano, ¿no?, que ya ven que se van andando con todo, porque resulta que Bella Cat fue a la comida de los compositores de la Sociedad Autónoma de Compositores de México, porque la señora es compositora, y, eh, pues obviamente, eh, editaron una entrevista, donde la hacen ver, la hacen quedar como enojona, en donde se critican la, la, la música de Bella Cat, y en donde tú no le gustó, y les contestó, y les dijo de tocho morocho. Bueno, vamos a ver, eh, qué pasó, vamos, vamos a poner un poquito en contexto, y ahorita, este, ¿no?, eh, platicamos, ahí les va, Bella Cat, balas a esta comida, la, hace un chacaleo, le preguntan por, por muchas cosas, y una de esas cosas que le preguntan es que, eh, de que se digan maestro, ¿no?, o sea, por ejemplo, a esta, eh, Pati Cantú, que es compositora, que también forma parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México, dice, maestra Cantú, o maestra Pati Cantú, maestro Martín Urieta, maestro, este, no sé, maestra Ana Gabriel, ¿no?, o sea, como acá los compositores, así se dicen, y como que se burlaron, de que Bella Cat, le digan maestra, adentro de la Sociedad de Autores y Compositores, por su corta, eh, por su corta carrera, que ha llevado, pero pues es que así se llevan, ¿no?, así se dicen, y número dos, eh, se molesta por el hecho de que, editan la, la entrevista, que ella la subió completa, en su TikTok, y sí se ve que alteraron ahí unas cosas, y número tres, pues que Gustavo Adolfo y Pati, ya de este unión, se están burlando de ella, entonces miren, vamos a, y de su música, vamos a ver qué pasó, porque ya les contestó Bella Cat con un video, y ahorita comentamos. A ver, voy a hacer un live, con un chismesote, bueno, no chismesote, es que estoy haciendo un video, de muchas cosas que suceden, en los medios de comunicación, y ahorita lo vamos a hablar, ahoritita lo vamos a hablar, primero quiero que se chequen la entrevista completa, que fue la que me hicieron, y está grabada, y justamente, eh, todas las entrevistas que me llegan a hacer, los medios de comunicación, que por educación, ¿verdad?, yo se las doy, porque bien podría irme, y no saben lo frustrante, que es estar allí parada, ajá, y que te arrimen así los micrófonos, y yo me comporto a la altura, ajá, me comporto a la altura, respondo perfecto, no saben ni dónde sacar polémica, a tal grado que ya llegaron, a editar los videos, por eso tengo la entrevista completa, sin ediciones, quiero que por favor la vean ustedes, mi entrevista completa en TikTok, ahorita la vamos a pasar, y ahorita la voy a pasar, la edición que hicieron, en un programa de porquería, porque así se refieren también a mí ellos, un programa de porquería, que se llama de primera mano, y todas las publicaciones que tienen, tienen dos likes, no sé si está cambiando la voz, es porque el wifi, no sé, pero programa de porquería, ya estoy harta, todavía me acuerdo, cuando, me rogaban, porque fuera su programa, cuando pasó lo de la gatita, me acuerdo, cómo se arrastraban, para pedirme una foto, cuando terminó, esa entrevista en su foro, y más la ridícula, esta de cabello corto, cara redonda, esa me arrastraba, más para pedirme una foto, y ahorita es la que peor habla de mí, entonces, ahorita les voy a enseñar la entrevista, de primera mano, son diferentes tiempos, son diferentes tiempos, y antes también, se hablaba de, a lo mejor con otras palabras, pero bueno, vayan a comentarle su página de, si pueden denunciénsela, se llama de primera mano, vayan y denúncienle, la página de primera mano, ahí al Facebook, y coméntenles, y denígrenlas, porque esa, a mí bien, bueno, pues ahí está la situación, no, miren, yo tengo, por mi punto de vista, al respecto, voy a ser muy objetivo, con mi crítica, número uno, a ver, la parte que ella se molesta, porque se ríen de su música, o critican su música, pues ahí no se puede enojar ella, porque cuando tú estás expuesto, ni modo, ahí los compañeros, están en su derecho, de opinar bien, o de opinar mal, o sea, y tú como compositora, tienes que aguantar, o compositor, o como cantante, tienes que aguantar vara, cuando critiquen tu trabajo, o sea, en esa parte, sí los compañeros, tienen todo el derecho, de hacer una crítica, ¿no? eso es lo que yo, yo sí, podría decirle a Reya Cat, que pues ahí sí, no puede enojarse, porque al final del día, el trabajo de ellos, o de nosotros, es dar opinión, y cuando la opinión, no es positiva, pues ni, no es que ni pedo, o sea, tienes que aguantar vara, eso pienso yo, este, número dos, con el tema de, de, de lo de las entrevistas, pues tampoco es como que les haces un favor, a los reporteros, mi querida Reya Cat, o sea, ellos te entrevistan, porque a lo mejor, pues no había mucho que entrevistar ahí, pues, ¿no? Ahora, tú también se haces tu derecho de no querer, este, responder, o sea, tampoco es como que, haces una obra de caridad, respondiendo a los reporteros, eso es en cuanto a mi crítica, por el, por el tema contra Bella Cat, lo que puedo entenderla, y, y es el, es el enojo, es la manera en la que la quieren destruir, en la que quieren destruir, me, me refiero a estar este, manipulando la entrevista, y eso sí pasa ahí, se los digo porque yo ahí trabajé, sí, por ejemplo, cuando no andan tan bien de rating, sí me acuerdo que era, a ver, hay que hacer escándalo, saca esa nota, sí, y ahí muévele para que, hacer controversia, para que jugamos, porque vamos de la fregada, eso sí se hace ahí, o sea, eso sí, sí está diciendo la verdad de Bella Cat, o sea, y aparte ya subió la entrevista a TikTok completa, y le ponen cosas que no son, o le, o le ponen palabras que no son, o sea, eso sí es verdad, o sea, y ahí sí entiendo, pasa la entrevista como es, no, 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 no hagas las cosas a tu conveniencia para hacerme quedar mal, o sea, si se dicen responsables y, 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 y profesionales, pasa las cosas como son, no estés manejando una información a tu manera, ni, ni, ni modificándola, ni editándola, para que, para pues tener este rating, y andarte colgando de la gente, ¿no? Número dos, nos guste o no nos guste la música de Bella Cat, ella la compone, ella compone su música, así diga, amo el chorizo con papas, amo, y es un boom, la señora la compuso, y es una compositora, es una compositora, al final del día, nos gusta o no nos gusta la música, es diferente, pero que la señora compone, y que su música ha sido un éxito, eso es una realidad, con Bella Cat, es una realidad, la mujer tiene millones de reproducciones, en, en, en Spotify, en YouTube, así que, pues, mejor, que la gente diga, no me gusta su música, se me hace asquerosa, pero no por eso deja ser compositora, que a mí sí me gusta la música de Bella Cat. Ahora, otra cosa que yo he visto de ese programa, a que no fuera, que no fuera, este, Maluma hablando de que te bajo el calzón, y te enseño las nachas, porque, uy, esa sí es música, les aplauden. Entonces, lo hacen, pues, por querer, por querer provocar polémica, en medio de una situación, en la que a lo mejor, ahorita no están generando números, lo que yo le recomendaría, a Bella Cat, es que, lo tome de quien viene, que ella siga trabajando, tiene millones de fans, realmente, y que, pues, mira quién le hace caso, a un señor que, pues, con una cena en Santa Fe, te anda lavando la imagen, y la otra que anda anunciando, que adoptó, para que llamar la atención, porque la pobre, pues, no brilla nada, y nada más está viendo, de dónde se puede colgar tantito, y anda ahí llorando, que porque conoce a Sergio Andrade, y eso le perturbó, le dañó la vida, cuando Sergio Andrade, ni siquiera la volteó a ver, y que esto, o de, hablo de la distuñón, y que nada más está viendo, a ver de qué se cuelga tantito, para sacar, para ver si ahí la voltean, a ver tantito a la señora, entonces, yo creo que lo tiene que tomar, este, de, de quien viene, y si, la gente, no le, si hay gente que no le gusta, la música de Bella Cat, que Bella Cat se enfoque, en la gente que sí le gusta, y que siga trabajando para ellos, y ni modo, a los que les arde, que le digan maestra, dentro de la sociedad de autores, y compositores, mamita, el éxito no perdona Bella Cat, tú siga haciendo, lo que estás haciendo, porque hay mucha gente, que sí le gusta tu música, yo, al final de a mí, la canción de La Gatita, a mí me gusta, que creo que es la única, que conozco de ella, este, y yo no tengo ningún problema, en que la señora triunfe, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Bueno, Saúl Ceballos, es lo mismo, el reggaetón de hoy, las letras son horribles, criticas de los demás, pero te gusta, la música de Bella Cat, exactamente, o sea, de otros reggaetoneros, si les aplauden, y guau, que artistazos, y termina siendo lo mismo, que Bella Cat, y a Bella Cat, si se la priega, pues no, él no es congruente, ¿no? Dice Guadalupe, Ponce Velasco, no había reggaeton, era abrigo tobar, jajajaja, bueno, ahí está, dice Numi Marzo, pues que primero aprenda, hablar la maestra, bueno Numi, pues ha visto, ha habido otros compositores, que ni la primaria terminaron, y perdón, pero hablaban de la fregada, y si les tenían que arreglar, las letras de su música, este, porque no era como ellos, las pensaban, y eran muy respetables, o sea, yo creo que aquí, el grado escolar de nadie, es, eh, pues, que es lo, lo, lo que hay que discutir, y al final del día, hay gente que le está tirando aquí a Villacar, pero que creen, Villacar es una gran artista, es una mujer que tiene millones de, y está triunfando, y yo creo que, ante eso, las críticas, pues no, 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 no creo que la puedan apagar, la verdad, pero bueno, querido público, vamos porque nos está comiendo el tiempo, y nos vamos con Pedrito Sola, que Pedrito Sola, ahora sí se destapó, y que creen, pues no le echó los frijoles a Mara Patricia Castañeda, y resulta que en una entrevista, le están preguntando en un podcast, este, sobre, como que a varios integrantes del, del programa, estaba Bisoño, esta charla, que siempre se me olvidó su nombre, ah, pues también se apellera como Mara Patricia, esta niña Castañeda, y, y Pedro Sola, estaban ahí, y pues resulta que, Pedro Sola se expoció, y nos dijo que le cae re mal, Mara Patricia Castañeda, y que nunca, se va a parar en su programa, de Casa de Mara, vamos a ver qué es, Pedro Sola, versus Mara Patricia Castañeda, en persona, es una productora, y, digo, es una, eh, periodista muy importante, en Televisa, y de repente, ay, Pedrito, es que quiere que vayan a su programa, no, pues, de ando largas, a la tercera le dije, mire, dígale por favor, a su hermana que no me cae bien, y no me gusta su programa. Mara Patricia Castañeda, exactamente, porque no, o sea, yo no la conozco, es prima de Patti Chapoy, pero. Lo he visto dos veces en la, en la tele, o en un, ahí supe, supe de ella cuando estuvo casada con el hijo de Vicente Fernández. Bueno, pero ya ves que ahora tiene su programa desde su casa también. entonces de repente. Pero es muy honesto. Es muy peligroso, sí. estar en una entrevista, en donde sabes que te van a hacer una pregunta, que, porque se la hicieron a Daniel, porque yo lo vi, y eso le provocó unos problemas horribles aquí, porque por una pregunta que le hizo esta mujer, y entonces yo dije, yo no me quiero exponer, a decirle. Son con mala leche. Concretamente. A ver, a ver, a ver. Concretamente, me preguntaron quién, para mí no, no tendría que hacer nada en esta empresa, en este momento, en ese momento, y yo contesté que Laura allí. Ok. Y te fue. Y mi, ya ni está. No, ya ni está. Ya ni está. Siempre sí tenía lloros. Estaba yo en escena en el Tenorio, y veo como anuncian, que traían a Edith González, con orquesta, y se armó un especial y todo, y yo puse en mi Twitter, se recibe cascajo. ¿No? Uy, no, no, olvídate. Bueno, hasta la fecha no me habla Edith González. Hemos trabajado juntos, los promos de Navidad, al mismo momento juntos, y no más, no me abraza. No me abraza. Y ya, yo le he tirado buena onda, pero ella se la creyó, ¿no? Pero sí nos han llevado, de repente, gente que va, que pasa por ahí, que dices, ¿para qué traen? ¿Quién más? ¿Para qué traen eso? O sea, mira, es que sí, o sea, nos han llevado cosas, gente que, que no das, o sea, la misma, desde mi punto, Laura allí. ¿Qué hace Laura allí, en Azteca? Bueno, ahí pasamos la pregunta, que en su momento, cuando doña Edith Sella Viva, Mara le preguntó, pues mire, yo creo que al final del día, Pedrito Sola, pues le están preguntando, preguntando algo, y está contestando con la verdad, ¿cuál es el terror? ¿No? Pedrito dice, a mí me cae regorda la señora, y creo que es muy válido, nadie somos monedita de oro, yo creo que no, Pepillo, Pedrito no está cometiendo, ningún delito, en comentar quién le cae mal, puso sus razones en la mesa, el por qué no le cae bien, y va, y va a estar, digo, no, no creo que no hay mucho más, que pondar en esta nota, se han hecho virales, estas declaraciones, no es la, yo creo que la señora Mara, así como tiene gente, que la quiere, ya seguramente tiene gente, que no le cae, este, muy bien, y esto es, pues muy respetable, ¿no? O sea, repito, no, no te tiene que caer bien, todo el mundo, y yo creo que llega un, llegamos a un punto en la vida, que creo que Pedrito, sí se puede dar ese lujo, como de ya no quedar bien con nadie, como de ya no tener que guardar apariencias, ni quedar bien, porque él ya es Pedro Sola, o sea, o sea, él ya, él ya, al final del día, él ya tiene una carrera, él ya tiene muchos años de vuelo en la televisión, y creo que se puede dar ese lujo, a lo mejor los que van empezando, los que no llevan una carrera tan consolidada, pues sí tienen que hablar bien de todo el mundo, para que no le cierren puertas, pero pues Pedrito ya le vale, entonces a mí me encanta Pedrito, para mí es lo mejor que tiene ese programa, y en verdad que a mí me encantó, ¿no? Dice, Dulce Bayo, Daniel, cuando hablas, oye como cansado, creo que aún no anda nada muy bien, ay, pues ojalá ahí se recupere, de todo corazón, ojalá ahí se recupere, este, ¿no? Dice, no hay comparación entre Edith González y Laura G, dice Katz, no, pero abismal, o sea, Edith González, Laura G, ¿verdad? O sea, obviamente, o sea, es más, Laura G, hasta voltea hasta verla para abajo, y sabemos cómo, pues se ha ganado los trabajos, ¿verdad? Cuando, yo creo que cuando te metes con, en matrimonios y para lograr algo, a mí eso nunca, nunca se me ha hecho padre, la neta, o sea, el que tengas el mal corazón de ir a, que no te importe hacer sufrir unos hijos, digo, también el señor estuvo mal, la culpa es de los dos, pero cuando, voy a llegar aquí, no me importa quién tenga, qué tengo que hacer, con tal de yo prosperar, y con tal de yo, este, subir y darme un lugar, hacer el daño que tenga que hacer, que eso yo no lo veo nada bien, y por eso me cae re gorda la señora esa. Pero bueno, vámonos con otra información, y fíjense que Wendy Guevara, en la entrevista con Adela Micha, este, pues reveló, ahora sí, porque como que medio contaba que, ay no, Sergio y yo, pues ya no hablamos tanto, pero, como que así, no, ahora ya contó, con más precisión, por qué se distanciaron Wendy y Mayer, y resulta, que Wendy ya contó, que Mayer, le gritoneó, le gritoneó, así literal, y que esta ya no se dejó, y luego como también, como que le quiere arreglar, que también, a ver Wendy, pues habla las cosas al chile, hombre, pero bueno, vamos a ver qué le dijo Wendy, en exclusiva, a la señora Adela Micha, entonces yo llego, entro a su oficina, y a mí se me había, se abrochó un botón, se me rompió, entonces entro, y le digo, ya vine Sergio, ¿qué pasa? No manches, ve cómo vienes, fíjate para la otra vez, cómo vienes, pero o sea, yo lo vi como, otra persona, y dije, güey, que pues se me acaba de, de desabrochar, se me tronó, güey, no manches Wendy, ya bajamos, a ver que esto, que este es mi equipo y todo, y yo dije, ok, me bajó, y luego me dice, está hablando él por teléfono, y me dice, de una vez te digo, dile a tu manager, que no tiene que ver ya nada a él, todo lo tienes que ver conmigo, dímelo todo a mí, es lo único que te voy a decir, y se metió, y yo dije, ¿qué? y yo apenas iba a hablar, yo, ay, pero, y así, entonces ya yo dije, pues Sergio, le dije, ay cállate, y me subí a la camita, y me fue, pero desde el día que, que dije eso, de eso de Sergio, ya no hemos hablado, él y yo como, como en el grupo, oye Sergio, tal cosa, oye en tal, ya no me hay, ya nunca se ha dado, pero seguimos en el grupo, todos, todos, Pues ahí está, querido público, y a mí me sorprende, que haya gente, que le siga aplaudiendo, a este señor todo, que va, que agarró hueso, ay, este bravo, sí, el futuro de México, no, está cañón, está cañón, o sea, pero bueno, aquí mismo, se quejan de Bella Cat, y le aplauden a gente, que realmente se hace daño, que Bella Cat, que daño le puede hacer Bella Cat, con una canción, y medio, y medio, le pera, medio, un ejemplo, o sea, Bella Cat, o que critican, este, que Galilea Sassantera, y eso, eso, eso es de cada quien, eso es, quien lo quiera hacer, que lo haga, a quien le dañas, pero estas cosas, que hace, este, las actitudes de este señor, y la gente, ahí va por la vida, aplaudiéndole, y la gente va por la vida, viéndolo como un dios, no hombre, está cañón, querido público, está cañón, que bueno que Wendy, ya anda empezando a hablar, que bueno que Wendy, reconoce que, que estuvo equivocada, al momento de haber confiado, tanto en él, y que bueno que, que, que las cosas van saliendo, a la luz, no, porque ahorita, el señor anda, que con los barrios de México, echándose taquitos de hígado, y no, no, o sea, es que yo creo, yo creo que, ese es el problema, que decimos, ay, que humilde, porque se come unos tacos, en un puestecito, eso no es humildad, que humildad, son otras cosas, hay gente que no le gustan los tacos, hay gente, este, de recurso, que no tiene recursos económicos, y no le gustan, ni los tacos, ni los frijoles, o sea, hay gente pobre, que no le gustan, ni los tacos, ni los frijoles, pero eso no lo hace, menos humilde, hay gente rica, que no le gustan los tacos, ni los, ni los, este, frijoles, comen a lo mejor, este, caviar todos los días, vino caro todos los días, pero son buenas personas, tratan bien a sus empleados, son humanos, ayudan, tratan con respeto, esa es la humildad, no, la humildad no tiene que ver con, con, con tu nivel socioeconómico, yo, yo conozco gente, en verdad, este, de muy bajos recursos, y que son malas personas, como hay gente buena, hay gente de nivel medio, buena y mala, hay gente de nivel alto, buena y mala, entonces, la humildad no hay que, ay, es que es humilde, porque no tiene coche, porque vive en un ejido, no es, eso no es la humildad, la humildad es cómo te comportas ante la vida, eso es la humildad, pero bueno, yo creo que, tenemos como un, un significado un poquito, este, distorsionado de eso, eh, pero bueno, pues ahí está Wendy, que a mí me dio tanto gusto, que haya desenmascarado a Sergio, y soltó un poquito de más, eh, pero bueno, siguen en el mismo chat, que habían hecho de Tim y Pierre, no, ahí siguen, pues claro, mira, los dos han de decir, pues bueno, me caes mal, pero pues no hay que pelearnos con el dinero, porque pueden salir proyectos, y no, yo creo que es, es lo que, pienso que por eso no se sale, eh, dice por acá, eh, Alma Pérez, es un ridículo, clasista maya, exacto, quién dice, quién dice que comer tacos, es ser humilde, exactamente, o me alcanzo a eso, mira Velázquez, yo creo que a Wendy le echa ganas, pero Kimberly y Paola, le tumban el evento, Adriana Samayoa, exacto Mitch, estoy de acuerdo contigo, eh, Selena Mendoza, lo que estuvo chistoso en la entrevista de Wendy, fue cuando dijo que no entendía, cómo podía haber tanta maldad en este cuerpito, tan chiquito, a la patita, se porca, que te hay, boy, qué guapo estás y te ves Mitch, gracias Dulce Salgado, very nice, completamente de acuerdo contigo Mitch, Mayer es de lo peor, se le nota, Elizabeth Lourdes Martínez Vázquez, no es bueno, se le daño a nadie, eh, dice por acá, la nutrición con ciencia dice, Mitch, pero, qué te sorprende si tú misma, si tú mismo llamas maestra a Bellacat, peores cosas que se verán en el fin de los tiempos, Bellacat y este señor son de la misma calaña, dicen por acá, bueno, pues ahí está querido público, esta es la información de Mayer y Wendy, que ayer se dieron con todo, vámonos ahora a otro tema que sí está fuerte, que es el tema del rey grupero y la novia, porque resulta que ya supimos el por qué rey grupero fue a las autoridades y de repente salió y algún merequetengue, pues resulta que acompañó a la novia, a Nanda Rocha, a poner una demanda en contra del hijo de Lupita Jones, que a ver, es que también en el video que saca la muchacha, pues sí, o sea, como que lo saca y voy a ser muy objetivo con el comentario, pero déjame entrever como que si el hijo hubiera hecho algo, aclara que el papá sí le hizo mucho daño, o sea, Simón Charab, el ex marido de Lupita Jones, que ahora era marido de la señora Nanda Rocha, que pues ya enviudó porque él se murió el año pasado, entonces, y tienen un hijo, pero bueno, ella dejó entrever como, yo sí llegué a pensar en muchos, que Simón hijo, el hijo de Lupita Jones, le había hecho daño a ella y a su hermanito, pero bueno, ya salió que no, la cosa es que, ¿qué está pasando? Que el hijo de Nanda y Simón Charab Medina, el ex esposo de Lupita Jones, está en el testamento y resulta que le dejaron, lo dejaron de apoyar, este, ahora sí que económicamente, ¿no? Y es lo que ella está, ahora sí que alegando. Vamos primero a escuchar las declaraciones del rey grupero, que aparte de que se disculpa con la prensa por lo que pasó, pero pues, rey, amigo, porque yo lo escribí ayer, yo se le dije, oye, a ver, ¿qué pasó? Y me estuvo contestando, le dije, nada más, güey, te pasaste con lo de la prensa, si tú quieres comunicar algo, si estás enojado por algo que está viviendo tu pareja, válido, pero tienes por qué desquitarte con la prensa, o sea, sí se lo comenté, ¿no? Bien ayer y todo. Y bueno, me dijo que si iban a haber entrevistas y que iba a estar todo el rey. Entonces, vamos a ver qué dijo rey grupero, este, que obviamente apoya a su mujer ante esta situación. Que ella fue a buscar a los doctores para pedirles los certificados, nadie quiere, todo el mundo le tiene miedo a esa familia, perdóname, yo prefiero morirme de pie, que vivir de rodillas, y a mí, ni los sharaf, ni con quien se junten, me van a doblar, porque eso es mi hijo, es mi hijo, y no se necesita tener la sangre, para tener ese amor de padre, y los voy a cuidar, y los voy a proteger, y si no hubiera leyes, yo ya le hubiera dado una patiza a ese, pero una patiza ch... de barrio, pum, 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 acomodé, pero como aquí hay leyes, obviamente me voy a meter en un problema, que no se acerque a mi casa, que no se acerque al condomín donde yo vivo, ahí tenemos nuestro departamento donde somos muy felices, y lo único que nos... es que esté este tipo, porque va al gimnasio, y llega con cinco niñitos juniors, a entrenar, porque afuera tienen a sus guaruritas, ¿no, güey? Porque afuera los defienden, a la mera hora son los cobardes, como lo fue Simón Sharaf, y si yo hubiera sido la mujer convenenciera que todos dicen, tendría dos, tres casas, güey, como todas las amigas que se casaron con gente de lana, o se hubiera juntado con alguno de los, de las personas, o se hubiera juntado con alguno de los, de los hombres que te buscaron, amigos de Simón, pero, o es más, lo hubiera hecho pomada, que lo hubiera denunciado cuando fue lo del barbar, que el señor ya tenía aquí, en el cuello, ella lo apoyó, ¿y qué recibió? Sus bubis, tiene lesiones, le rompió un jarrón en la cabeza, tiene las actas, y todo va a salir, pero el matrimonio, por todo el daño que le hizo, y Simón, el junior, ella, tiene fotos de su cumpleaños, de su cumpleaños 2, de todo lo que le organizaba, las cenas, la lana, güey, la mugrosa lana, dale a tu hermano lo que le corresponde, güey, ella no te está pidiendo nada, trabajamos, todo el tiempo, güey, ella ahorita está viendo, ahorita una oportunidad aquí para un reality, oye, y se emociona, güey, porque vivimos con bien poquito dinero, yo, gracias a Dios dejé el alcohol, gracias a ella también, que me estuvo apoyando, dejé el alcohol, dejé el alcohol, a darle con todo, güey, que no se meta con mi familia. Por último, ¿tendrías algún mensaje, Lupita Jones, algún consejo? Ah, sí, Lupita, discúlpame, te admiro por tu trabajo, pero de madre a madre, tú denunciaste a Simón Charaf y lo metiste a la cárcel, él le tapó el ojo al macho y dio mucho dinero para que no se supiera la noticia, y fue por lo mismo, por la pensión alimenticia, denle la pensión alimenticia a Enzo, lo van a alivinar, Enzo también vive con bien poquito, güey, porque tiene media beca en la escuela, y come puras verduritas, y es un niño de toda la vida, ayúdenlo, güey, y gracias a ustedes por dar las noticias chidas, porque necesitamos ayudar a un niño de nueve años. Gracias. Estén muy bien, gracias. Gracias. Disculpen, de verdad, disculpen. Bueno, pues yo nada más, digo, está muy bien que apoya a su mujer y todo, lo único que le critico es el inconveniente que tuvo con los compañeros reporteros, y que obviamente yo espero que el regrupero pues pague los daños que hizo, eso lo tiene que hacer. Por otra parte, ya hablamos con Nanda Rocha, y ella lo que comenta es que, pues su hijo, que también es hijo de Simón Charab Medina, porque ella se casó con Simón Charab Medina, el ex marido de Lupita Jones, pues dice que en el testamento está él protegido, y que a partir de que muere, ya no le están dando dinero a su hijo. Que eso pues sí podría, estoy de acuerdo en que lo quiera defender, ella, porque al final del día, ella es hija, el niño que dijo que tuvieron, pues es hijo también del señor Charab Medina, y tiene todo el derecho, así como el hijo de Lupita recibe todos los beneficios económicos, y herencias, y todo lo que dejó el papá, también hay otro niño que tiene derecho a recibirlo, eso siendo muy objetivos, tiene toda la razón del mundo. resulta que este señor Medina Charab Medina, el ex marido de Lupita Jones, y Lupita se divorciaron, y en su momento, se divorciaron en el 2000, ellos se casaron en el 93, y se divorciaron en el 2000, estuvieron siete años casados, ella dijo que se, que se divorciaron por diferentes irreconciliables, que esto a ella le llevó a una depresión muy fea, que hubo por ahí cosas muy feas, dentro de este matrimonio, fue lo que Lupita comentó sin entrar tanto a detalle, ahora con las acusaciones de Nanda Rocha, ahora podríamos entender un poquito, de lo que hubo adentro del matrimonio, que son, eso ahorita es lo que vamos a escuchar, entonces vamos a ver lo que dice Nanda Rocha, sobre el por qué ella está levantando la voz, qué es lo que está defendiendo, ella trae un problema con Lupita, qué dice del hijo de Lupita, todo esto, aquí no lo dice Nanda Rocha, y ahorita lo explicamos. No hay, porque hay una cierta también confusión en redes, de que yo sufrí agresión por parte de Simón Charaf Jones, no, yo no he sufrido ningún tipo de violación por parte de Simón Charaf Jones, yo sí sufrí, pero por parte de su papá, quien fue mi esposo, Simón Charaf, y también fue ex esposo de Lupita, que es la mamá de Simón Charaf Jones. Yo me divorcié de Simón en el 2022, y él falleció el febrero pasado, el 3 de febrero, el 3 de febrero, de un infarto fulminante. Y desde que falleció Simón, la sucesión, su familia, ha dejado de pagar la prisión alimenticia de mi hijo. Mi hijo está en el testamento de Simón. La familia ha puesto trabas en todo ese periodo, aún no hemos podido resolver el tema del testamento, y además Simón Jr. vivía con nosotros, conmigo y con su papá. Él no vivía con Lupita, vivía con nosotros. Entonces, no es que él no tuviera una relación cercana con mi hijo, o no tuviera una relación de hermanos como tal. Sí la tenían, eran hermanos muy cercanos. Mi hijo amaba y aún quiere mucho a Simón. Pero él tomó desde el divorcio la decisión de alejarse de su hermano. Dejó de buscarlo, dejó de compartir con él. Y a mi hijo eso le duele mucho. La única persona por qué mi hijo preguntaba después del divorcio era con su hermano. ¿Por qué su hermano ya no lo quería? ¿Por qué su hermano ya no lo buscaba? Y el que no quiera convivir con él, ok, está bien, acepto. Pero eso no le da derecho a ir a nuestro condominio, donde él sabe perfectamente que ahí vivimos, que él sabe cuál es nuestro departamento, y no buscar a eso. Y no saludarlo. Cruzar con él por los pasillos y ignorarlo. Eso yo no voy a permitir. Porque mi hijo a la fecha sigue tomando terapias. Él apenas está sanando de todo lo que él vivió en el matrimonio que yo tuve con su papá. Entonces, nosotros logramos construir un hogar bonito y de amor para él. Yo no voy a permitir que Simón vaya a invadir el espacio de mi hijo. Él no vive ahí. Él no tiene nada que hacer ahí. Él va a dar clases de pádel. En una ciudad de ese tamaño, ¿por qué va a mi condominio si no le interesa su hermano? A cada que mi hijo vea a su hermano abajo, él sube blanco. Y dice, mamá, está ahí otra vez mi hermano, no lo quiero ver. Entonces, basta. Basta. Lo que fui a solicitar fue un orden de restricción, porque no quiero que él evade el espacio que pertenece a mi hijo, en donde él debe de ser libre y sentirse seguro. Ya no. Simón vivía agresivamente a todos los tipos física, psicológica, emocional, económica. Ya estuvo. Él hoy ya no está aquí. Y todo lo que yo digo es con evidencias. Tengo los actos de agresión familiar que levanté en contra de su hermano. Entonces, tengo fotos de mi cuerpo lastimado, con golpes, con mordidas. Después de su muerte, yo no voy a permitir que su familia venga a aplastarme, ni que vengan a intimidar a mi hijo. ¿Sabes si Lupita en algún momento, yo también me... ¿Por qué no se va a llorar? No sé si sea verdad o no, pero a mí, en ocasiones en que me lastimaba Simón, él me decía, si a Lupita yo hice lo que quise con ella, tú que no eres la... Porque para él yo no era nadie. Yo era simplemente una modelo que conoció sin valor, ¿no? Según sus palabras. Entonces, tú que no eres nadie, no te imaginas lo que puedo hacer contigo. Tal vez hacer un llamado a Lupita para que se atreva a romper el silencio y alzar la voz. No, no, porque como les digo, mi bronca no es con Lupita. Es con la familia Charaf. Y yo no voy a obligarla a hablar de temas que si hasta la fecha no ha hablado, seguramente no los quiere tocar, ¿no? No, el tema aquí es la seguridad de mi hijo, es defender sus derechos y dejar claro que yo ya no voy a permitir que me sigan amigrantando, que me sigan aplastando. Yo voy a decir todo lo que sé de esa familia, voy a decir todo lo que viví con mi ex esposo. Porque quiero y voy a proteger a mi hijo. Oye, pero tal vez que Lupita hablara con su hijo y que tal vez interviniera para que él pudiera medir las cosas. ¿Qué darían las fuerzas como dos mujeres unidas? A ver, varios puntos que he mencionado aquí. Número uno, qué bueno que Nanda aclara que el hijo Lupita Jones no es ningún momento el agresor ni nada de eso. Porque en el video que subió en Instagram, sí como dejó de ver mucho entre la duda que este muchacho le hacía daño a ella y al hermanito. Ella como que lo dejó entrever y por eso la confusión de todos los medios en pensar que a lo mejor el hijo Lupita Jones pudiera haber sido ahora sí que orquestador de algo. Qué bueno que lo aclara, porque entonces el muchacho queda libre de ser un violentador o un agresor. Qué bueno que a su lado el tema de Lupita, que ella no trae nada contra Lupita. Y ahí ustedes saben que Lupita no es santo de mi devoción, pero pues no crean, me da mucha tristeza pensar que fue una mujer que vivió estas cosas. Y que por eso la señora a lo mejor es tan dura o por eso la señora a lo mejor es como es. Ahora pues lo puedes entender un poquito y por sí me da cosita. Por eso está la señora Lupita Jones. Y qué valiente fue haber pedido el divorcio y haber salido de esa casa, porque cuando ellos se divorciaron, ella fue la que se salió de la casa. Porque ya entiendo lo que dice cuando mencionaba que había cosas que no podía soportar. Eso lo dijo Lupita en su momento. Así que por ese lado qué bueno que a un lado dejan al hijo y a la señora Lupita Jones. A ver, aquí nada más cosas con Ananda, con Ananda Rocha. Ananda, pues muy mal que hayas permitido tantos años de agresiones. O sea, eso también pues ahora sí que tú tienes cierta responsabilidad. Obviamente fuiste una víctima, don señor. Obviamente, no estuvo padre lo que te hicieron y obviamente se te apoya. Pero también tú que lo hayas permitido tanto tiempo, pues ahora sí que la única responsable eres tú. Ahora, ¿qué dice? Es que el hijo de Lupita ignora a su hermano, no lo quiere. No tiene por qué quererlo. Perdón, pero el amor no se puede obligar. El amor no se puede presionar. Si Simón Charab Jones, hijo de Lupita y del señor Simón, no quiere a su hermano, ni modo. Uno lo quiere y punto. Lo que sí tiene que hacer este muchacho como parte de, creo que dijo que era albacea, dentro de la herencia del papá y que ella dice que dentro de la herencia de don Simón Charab Medina está, que sigan protegiendo al hijo que tuvo con Ananda. Ahí sí, Simón Charab Jones, hijo de Lupita Jones, como albacea o como otro caro que dijo, tiene que pasarle dinero al hijo, a su hermanito. Se lo tiene que pasar porque él también es digno de recibir el apoyo económico o el dinero o de las cosas que hizo su padre, porque también es del señor Charab. Entonces, ahí sí se puede hacer un juicio, ahí sí se puede llevar hasta las últimas consecuencias y es nada más como separando las cosas. Si en el testamento está, porque fue de un infarto culminante en marzo del año pasado la muerte del señor Charab Medina, si en el testamento está que tiene que pasarle una lana al hijito o al último hijo que tuvo, ahí sí se tiene que cumplir, ilegalmente hablando. Pero ya llorar, que es que no quiera ni hijo, pues ni modo, Nanda. El amor no se presiona, el amor no se condiciona y el amor no se puede forzar. Bueno, eso es lo que yo pienso, querido público. Pero bueno, chicos, pues gracias a todos los que han estado aquí comentando. Coméntenos, por favor, de este tema que ha sido tan, tan controversial y vaya que ha dado mucho de qué hablar. Yo los sigo invitando, se sigue inscribiendo la gente al taller Canto Canario y Vuelvete YouTuber. Este próximo 3 de marzo, sábado, 10 de la mañana, 5 de la tarde. Ahí los esperamos. Por favor, escríbenos un WhatsApp para que te puedas inscribir al costo de 2,500 pesos. Te vamos a enseñar desde el paso 1 hasta el último paso para que puedas tú ahora sí que estar con nosotros. Y a ver, ¿cuál es el WhatsApp? ¿Me lo puedes dictar, por favor? 55, 73, 77, 08, 61. Ahí está. Inscríbete porque todavía quedan algunos lugarcitos porque están volando. Y hasta aquí yo me despido. Gracias por habernos acompañado. Que tengan excelente y bendecido fin de semana. Yo los espero el lunes con más información. Hasta el lunes. ¡Suscríbete!